Ya es ley y rige oficialmente el régimen de ampliación de zonas frías. En la provincia va a beneficiar a más de 91.000 puntanas y puntanos. La verdad que es una buena noticia, algo que se venía trabajando, algo que charlamos desde el primer momento con Carlos Ponce, quien ya está en línea con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Tengo entendido a esta Agustina también. Sí, sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Yo bien, gracias a Dios. Yo diría, ¿sabe qué? Yo diría que en vez de 91.000 puntanos y puntanas, yo digo que son 360.000, porque son 91.000 beneficiarios o hogares, digamos. Claro, son 91.000 familias, en definitiva. Claro, son mucho más. Así que esto es como que nos pone recontentos de saber que ya estamos con una ley promulgada, que eso significa que ya es ley. Ya el gobierno no vetó ningún artículo, no vetó la ley, no vetó ningún artículo, entonces ya es ley. Así que ya estamos mucho más contentos. Ahora tenemos que esperar nada más que a partir de los 8 días que tiene la cuestión legislativa o la cuestión legal, digamos, para empezar a aplicarse. Y lo más importante, por supuesto, ya está. Y bueno, vamos a trabajar un poco con lo que es el tema de Garrafa, en lo que es la Secretaría de Energía, cómo va a ser también la implementación, cuánto va a ser el descuento, todo eso. Trabajo que, digamos, ahora ya estamos empezando a partir de la promulgación, empezando a trabajar para llevarle mucho más claridad a todos los beneficiarios. Carlos, además lo que implica esto para la provincia, que es casi el 100%, porque es 97 y pico lo que beneficia de cada una de las puntanas y los puntanos, entonces que esté prácticamente toda la provincia, porque si uno ve el mapa, la zona roja prácticamente de beneficiarios en San Luis, se centra en su totalidad prácticamente. Me imagino que muy contentos desde ese lugar. Vos sabés que, pero re contento, ¿no? Cuando yo hablé, por supuesto, con gente del gobierno, con autoridad y todo lo demás, que estaba trabajando en el proyecto, y yo decía, bueno, mirá, está pedernera, pero bueno, la idea y el esfuerzo. Y vos sabés que me decían, mirá, ya que hayamos incorporado, así sea un departamento de la provincia de San Luis, ya es importantísimo. Bueno, imagínate lo que es incorporar 8 departamentos, y sabemos que el departamento que estamos inclusive haciendo algunas gestiones para ver de qué manera podemos beneficiarlo, pero que nos quedó afuera, que es Ayacucho. Imagínate que estábamos hablando de 8 departamentos, y Ayacucho tiene muy poco de lo que es gas por red, ¿no? Por eso es que prácticamente es casi insignificante decir lo que queda afuera, ¿no? Por eso es que nos pone muy contentos, y por supuesto, nos hubiese encantado poder integrar también a Ayacucho. Pero bueno, hay cuestiones también que son técnicas, que tienen que ver con las mediciones de lo que son las temperaturas, que eso no es una cuestión que vos lo puedas decir, no, hace frío y es así, ¿no? Acá hay mediciones que están avaladas, y es por norma Iram, y esto es así, es decir, no podés ir contra esa medición, esa parte, digamos, que tiene que ver con la ley. Porque si entra Ayacucho, ya entra, por ejemplo, lo que entró como zona fría, se integró, digamos, es el 3A, que hablamos de lo que es el mapa, ¿no? Sí. Ya debería entrar otra categoría, entonces no sería solamente Ayacucho, sino que sería una incorporación de otras provincias, de otro lugar, y bueno, y realmente era muy difícil, porque si entra Ayacucho tendría que entrar todas las otras zonas. Claro, bien. Diputado, ¿hace cuánto que vienen peleando para que se apruebe esta ley? Mire, yo, en lo que hace con respecto a este proyecto, este proyecto fue hace del principio de año que empezamos con este proyecto. Hay diputados que hablan de que hay otros proyectos que se han impulsado anteriormente que no han tenido el éxito, digamos, de poderse tratar, ¿no? Claro. En este caso, sí, fue un proyecto que se firmó, encabezó la firma el jefe de bloque de nuestro bloque, que es Máximo Kirchner, con muchos otros jefes de bloque, e inclusive yo estoy firmando ese proyecto, ¿no? Así que, bueno, he trabajado para la incorporación de todo lo que es la provincia de San Luis y, por supuesto, muy contento por los resultados. Claro. No es fácil. Sí, sí, me imagino. Bueno, te imaginas lo que es un proyecto, sacarlo acá, cuando vos ya tenés el visto bueno del gobierno que esto lo puede, digamos, de alguna manera tramitar o gestionar el jefe de bloque del oficialismo, bueno, ya es un paso enorme. Cuando ya lo firmó el jefe de bloque del oficialismo, ya tenés prácticamente casi la ley, ¿no? Porque eso quiere decir que tiene el consenso y va a caminar. Bien. ¿Y cuántos votos a favor y cuánto en contra? No, 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 no recuerdo ahora porque lo he pasado ya esa etapa, ya la he pasado. Pero fue una amplia mayoría, inclusive con muchos diputados de la oposición, aunque en algunos artículos lo votaron en contra, pero en lo que hace a la ley en general votaron a favor mucho. Hubo un consenso, hubo consenso, mucho consenso con la oposición. Carlos, ¿puede haber un cambio? Usted me dirá si estoy equivocado o no, me pasa lo mismo, no recuerdo los ítems puntuales, pero creo que había uno que decía que de acá a 10 años pueda haber una modificación en cuanto a la adhesión de otros departamentos, ¿no? Sí, porque va cambiando. La ley es una ley que prorroga un fondo fiduciario. Bien. Esa prorroga hasta el 2031, es por 10 años. Y ahí se vuelve a medir, se vuelve a ver, se vuelve a estudiar la integración de más departamentos. Claro, que allí podría estar el departamento faltante de nuestra provincia. Digo faltante porque, a ver, imaginamos tal vez los ítems que usted hacía referencia de la adhesión de gas natural u otro tipo de alternativas, el clima puede cambiar o no. Puede cambiar el clima, exacto, eso puede ser algo factible y que eso puede significar la integración de otras zonas. Claro, como así puede pasar también en el resto del país, obviamente. Exacto, sí, sí, totalmente, totalmente. Esto es cuestión, digamos, de saber interpretar y esperar y también tener una política por parte de quien está gobernando que entienda, interprete estas necesidades que son fundamentales. Yo decía que también está previsto en la normativa que aquellos que quieren desistir del beneficio lo pueden hacer. O sea, sería bueno y solidario de que muchos nos desistamos de ese beneficio para que en la próxima ampliación, o que puede ser de acá a 10 años, o que puede ser antes, se puedan incorporar más departamentos, más zonas, teniendo en cuenta que hay muchos que han desistido del beneficio porque lo pueden pagar, pueden pagar íntegramente. Carlos, esto es 50% en algunos aspectos, 30% para el otro, ¿verdad? 30% en forma general para imaginarnos. Y ahora fíjate vos que ha pasado algo importante, ¿por qué? Porque la parte que establece que tiene el 50% de descuento son aquellos que tienen 4 salarios mínimos vital y móvil o hasta 4 salarios mínimos vital y móvil. Y fíjate que ahora se ha dictado, digamos, un decreto por parte del presidente donde el aumento del salario mínimo vital y móvil que estaba previsto hasta febrero, se adelanta todo a partir de septiembre. Es decir que va a ser más amplio todavía. Claro, claro, claro. Carlos, bueno, obviamente celebramos esto porque es un beneficio para las puntanas, para los puntanos, si bien es para gran parte del país, celebramos este beneficio que llega para las puntanas, para los puntanos, principalmente en tiempos tan difíciles económicos como se vive hoy, una materia que venía pendiente y que hoy se puede lograr gracias principalmente al trabajo de cada uno de ustedes. Gracias, gracias a ustedes por también hacer este trabajo de informar y de estar pendiente de todos los temas tan importantes en el caso de Guadalupe, que vemos que hay una preocupación de ustedes y que todos estamos preocupados. La impotencia que tenemos aquellos que no sabemos qué hacer, que hacemos pero muy poquito de ayudar a difundir, pero sabemos que la parte la tiene que llevar quienes son profesionales en el tema y confiamos plenamente de que están haciendo un excelente trabajo y ojalá pronto tengamos buenas novedades, novedades que realmente nos alegren a todos por este caso. Gracias, Carlos. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.